...cabeza, sí, aparecieron juntos en un evento, el topito, con la misma ropa con la que había venido la tarde de ayer aquí a todos se filtra y Dayanita con el mismo vestido con el que había estado en un programa de espectáculos por la noche. Es decir, ellos nos están viendo la cara o qué es lo que sucede. Ahí están las imágenes en pantalla gracias a Instarándula, ¿no? Dayanita estuvo anoche en un programa de ATV con ese vestido blanco que ven con ese lazo. ¿Cómo le dicen ahora? Coquette es la moda, es coquette, vestido coquette. La veo regia la Dayanita, bien despachada, se ve que se ha aumentado bastante el gusto. También está con los brazos un poco más gruesos y el topito, si yo no me equivoco, estaba con ese mismo polo, ese jean, las zapatillas y el reloj que tiene puesto en estas imágenes de Instarándula. ¿A qué están jugando? Porque resulta que Dayanita dijo que ella había terminado con Topito el viernes pasado, el viernes 26 de abril, cuando él viaja a Piura a supuestamente ver a sus hijos y luego vimos las imágenes en las cuales se chapaba a una dama. Y Topito dice que no está el 23 de diciembre. Luego Dayanita dice, nunca me ha querido reconocer como su pareja porque soy una mujer trans. ¿Qué están cocinando Dayanita y Topito? Yo les voy a decir, estamos a 11, 12 días del Día de la Madre, se vienen muchos eventos del Día de la Madre, se viene el Día del Padre, se viene el Día del Campesino, de San Pedro y San Pablo del Pescador, se viene Julio, fiestas patrias y los circos. ¿Serán que se están preparando para todos estos eventos? Y como no tenían cobertura mediática con esto, elevar las tarifas y los precios de los shows Dayanita y Topito, porque ayer ella se fue a sentar a un bromeo espectáculo y se sonreía, se sonreía, ja, 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 jiji, jiji, y yo no le vi nada dolida. Más bien, si estás tan dolida, si has metido un comunicado a toda la prensa diciendo que ya no tienes nada con Topito, ni siquiera me aparezco con ese vestido con el que estaba puesto en la obra, porque la vi como que ella estaba buscando novio. Y encima de las cuatro veces que hemos visto que Topito lo han empayado con diferentes mujeres, ella dice que se ha vengado también. Yo lo dudo que Dayanita se haya vengado de Topito chapándose a otros hombres. Yo lo dudo, yo lo dudo, yo pienso que ellos están ahora, que el Topito no quiere reconocer que es su pareja, que vive con Dayanita, porque nadie va a creer el cuento de que él vive dos o tres pisos arriba en el edificio. Esa historia está peor que la de Paula Arias con Ramenal. Escuchemos el show de... Esa ha sido anoche, anoche, me imagino después de las once de la noche. Vamos a escucharlo. Esa es la película, bonito. Rose, 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 ¿qué te? Escúchenme. ¿Cuántas luces, cama de acción? Ahí, ahí, ahí. Esa palabra que no la voy a repetir porque me parece nefasta y terrible, porque eso ofende a toda la comunidad LGTB. Él lo dice, ¿no? Esa cosa fea lo dice él. Y después Dayanita te estás quejando que él no te asumía, que no te reconocía como pareja. Por más que sea un show en un circo, yo pienso que debe haber respeto. Y ahí se está burlando de la opción de nuestra querida Dayanita. Y ella misma lo permite. Y digo querida porque a mí Dayanita me cae bien. Y el topito también, se le ve divertido. Pero creo que hay ciertas palabras y expresiones que se deben de omitir en este tipo de show. Y Dayanita tanto ha luchado por su transición, por su transformación y por llegar a ser lo que ustedes ven hoy en día, que me parece una burla. Así que como te lo vuelvo a decir, Dayanita, ¿ustedes a qué están jugando? Lo que ustedes solo quieren es titulares, es prensa. Yo realmente no sé, pero ahí el tiempo nos va a decir si toda esta situación es para elevar el monto de los contratos. Pero cambiando de tema.